Buenas tardes, espero que anden todos bien. En principio quería contarles que con Diego la semana pasada decidimos suspender porque después de la tormenta había muchos sectores de la ciudad y en otras localidades vecinas que había habido corte de luz y quizás íbamos a tener gente que no iba a poder participar de la clase. Entonces decidimos pasarla para este juego, así que esta sería la segunda clase que tenemos. Vamos a ver que hay algunas cosas en esa NAG que se acuerdan que les decía que hubo intentos de actualizarla que no llegaron a buen término, así que sigue estando vigente esta versión que es del año 1982. Bueno, ahí cuando ustedes, esa es una norma que pueden imprimirla, eso está, si necesitan les paso el enlace, en la página oficial de Nargaz está, y ahí pueden descargar los capítulos en PDF. En el capítulo quinto, por ejemplo, que refiere a lo que es cañera interna, van a encontrar que hablan de caño de hierro urbanizado, caño de hierro negro, o protecciones para caño de hierro urbanizado con pintura embriada, ese tipo de cosas. Bueno, eso ya, ahora vamos a ver qué es lo que está permitido, pero esos caños ya no están habilitados para instalaciones de gas. Quiere decir que en esta norma, que hoy es la que sigue estando vigente, porque las otras no pudieron avanzar, hay cosas que ya no están aprobadas. Es una norma muy vieja que sigue vigente, pero hay cosas que están dentro de esa norma que ya no están habilitadas. Estos son los módulos que probablemente tengan alguna pequeña variación. Bueno, hace 15 días vimos el módulo 1, que era en las generalidades, vimos algo de medidores, generalidades que refiere a definiciones y conceptos básicos que tienen que ver con todo lo relacionado con gas, como para dar una introducción a lo que vamos a arrancar ahora. Hoy vamos a empezar a ver lo que es cañera interna, vimos la definición que tiene que ver con todo lo que está después del medidor, o sea, viene el medidor, el pilar, luego viene la cañería que va hacia dentro de la vivienda, eso se denomina cañería interna y es sobre lo que nosotros tenemos responsabilidad y lo que tenemos que dimensionar y ejecutar y diseñar previamente, por supuesto. Entonces, en el medio, seguramente, la clase que viene, el módulo que viene, empecemos a ver cálculos de cañería y vamos a lo que incorporamos, es un trabajo práctico, no tanto para martirizarlo, sino porque las dudas surgen cuando uno se pone a hacer el ejercicio. Quizás vamos a ver todo lo que es normativo, lo vamos a ir viendo a través de los módulos, pero quizás lo más, un poquito más tedioso es el cálculo, que tiene un método específico para instalaciones de gas, y eso uno a lo mejor lo mira, lo comprende cuando lo explican, pero si yo no me pongo a hacerlo, no tengo esa experiencia y ahí es donde yo veo si me trago en alguna parte del cálculo o en alguno de los pasos que no comprendí. Entonces, un poco la idea es esa, es incorporar un trabajo práctico que va a ser obligatorio, pero justamente para obligarnos a sentarnos a hacer el cálculo, y que surjan las dudas y podamos trabajarlas acá en algún momento del curso, ver esas dudas como para que se puedan llevar no solamente los conocimientos de toda la normativa, sino también que no se queden con dudas, básicamente. Bien, después de esto vamos a ver lo que es el método de cálculo, como les decía, y después un módulo de instalación de artefactos, otro de evacuación de productos de combustión, y ya los últimos módulos son el legajo, las partes del legajo, el armado y las inspecciones. Tanto carrera interna como instalación de artefactos y evacuación de productos de combustión son módulos de la NAG, nosotros ya hemos visto en el primer módulo que la NAG 200, la norma argentina de gas, es la normativa que va a regir nuestra actividad en el caso específico de instalaciones de gas. Bueno, dentro de esa norma, esa norma está dividida en capítulos, tenemos el capítulo quinto de escalería interna, que lo vamos a empezar a ver hoy, y hay capítulos específicos de instalación de artefactos, de evacuación de productos de combustión, ¿sí? Cada tema está incluido en un capítulo específico en donde desarrolla toda la normativa y todos los detalles técnicos, lo que tiene que ver con protecciones y demás, ¿sí? Vamos a empezar a ver el capítulo quinto, porque el capítulo primero es el que vimos en el módulo uno, que refería a todo lo que es definiciones y conceptos básicos en lo que refiere a instalaciones de gas, y capítulos dos, tres y cuatro incluye lo que es medidores, que algo vimos, por lo que es una domiciliaria, que es un tema técnico específico de vivienda multifamiliar, así que eso se vería en el segundo nivel del curso. Y el otro capítulo es instalación de gas envasado. Bueno, instalación de gas envasado ya no se solicita más la presentación de documentación, con lo cual, cuando uno haga una instalación, no necesita hacer la presentación de la documentación en la prestadora de servicio si es de gas envasado. No recuerdo, a veces parece que me mezcla con las clases, no recuerdo si lo dijimos acá, que les conviene hacer la presentación, a pesar de gas envasado, porque el día que pase el servicio, o que pase el caño mayor, que se dice que es la cañería principal de red, que va por debajo de la vereda, le van a solicitar a ustedes lo que se llama la inspección parcial, que es la inspección de la cañería descubierta. Si ustedes, como era Gas Natural, no la presentaron y no les quedó ese documento sellado por la prestadora, le van a hacer descubrir la cañería o al menos hacer cateos. Entonces van a tener que empezar a romper la casa. Entonces el consejo es que cuando hagan la cañería, aunque sea con tubo, con chancha, que hagan la presentación y el pedido de inspección parcial, que después vamos a ver en detalle cuando llegue ese módulo a qué se refiere, pero les adelanto que les conviene hacer la presentación y pedir, no van a pedir la final porque no tienen servicio, pero sí la parcial para que pueda el inspector tomar vista de la cañería antes de que ustedes la tapen y les quede ese documento para el día que pase el servicio. Bien, esos eran los cuatro primeros capítulos. El primero que vimos en el primer módulo y los otros tres que les refería recién. El quinto capítulo es el de cañería interna. Vimos el otro día la definición de cañería interna y en la norma dice que se define como la instalación de los tramos de cañería comprendidos entre 0,20 metros fuera de la línea municipal o después de la válvula de cilindros de gas envasado hasta los artefactos según corresponda a gas natural o licuado respectivamente, cuya propiedad será del usuario el que tendrá su cargo en la ejecución de los trabajos, el control y mantenimiento quedando bajo su exclusiva responsabilidad. Esto, la responsabilidad que tiene el comitente también es trasladada y es compartida con el profesional que es quien firma. Ustedes van a firmar la instalación. Bueno, así la ejecuten ustedes o la ejecuten terceros. Ustedes son responsables, como nos pasa con cualquier trabajo que firmamos dentro de nuestra incumbencia. 0,20 metros refiere, en realidad está como confuso, pero refiere a la línea municipal. 20 centímetros hacia adentro, que es lo que se supone que más o menos está la distancia donde está el pilar, que desde ahí es donde, luego del pilar, que es la pieza que vimos el otro día, que es la que está roscada, la pieza de una pulgada y cuarto que está roscada a la salida del medidor y a partir de ahí, donde conecta la cañerita. Esa sería, a partir de ahí, nuestra responsabilidad. Bien, hace un ratito hablábamos de que en algún lugar de la norma figura lo que es caño negro o caño de hierro galvanizado, que en algún momento se permitió. Van a encontrar en algún momento, en alguna reforma que hagan de alguna vivienda vieja o algún local viejo, van a encontrar el caño de gas de hierro galvanizado porque antes se permitía. Hoy ya no se permiten más. Los caños probados que hoy se permiten son el caño epoxi por sistema de roscado, que es el caño de hierro, que tiene una pintura epoxídica por fuera, y el caño amarillo, que la unión es por roscado. Después vamos a ver con qué elementos, pero básicamente con una aterraja de mano o con una roscadra eléctrica, o pueden mandar a hacer las roscas si quieren en alguna casa del gremio. Y por roscado se van uniendo con las piezas en cada caso. Y el otro sistema es el sistema por termofusión, que es el caño que tiene un alma de latón, y por fuera tiene un polietileno color amarillo. Vamos a ver después que hay tres empresas que fabrican estos caños, y las piezas, y todo lo que incluye el sistema. Y vamos a ver más o menos algunos conceptos básicos de cómo se desarrolla y cómo se ejecuta este tipo de instalación, con esta técnica y con este material. En el caso que se utilicen caños de cobre, para la conexión con los artefactos, cuando haremos artefactos, nosotros vamos a llegar con la cañera interna hasta el codo de terminación, que va a estar en el filo del revoque, luego de la llave de paso. Recuerden que cada artefacto tiene que tener su llave de paso. La particularidad de la instalación de gas es que cada artefacto tiene una llave de paso individual. Luego de la llave de paso vendrá un codo donde yo voy a conectar el artefacto. Bueno, desde ahí, yo con una pieza, que será un buje de reducción de bronce, conectaría el artefacto con un caño de cobre, que no puede tener una longitud mayor de 50 centímetros. En algunos casos, después vamos a ver cuando vemos artefactos, pero hay artefactos que tienen la conexión abajo, y hay algunos que la tienen en la parte interior, bastante alejada de la parte donde generalmente se deja la llave de paso y el codo de conexión, con lo cual voy a superar los 50 centímetros. Entonces, en esos casos, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que, o previamente, dejar el codo en alguna posición más alta, aunque esté dentro del espacio del chapón de apoyo de la espalda del artefacto, a veces viene con unas perforaciones como para que puedan colocarse ahí el codo, o voy a tener que, si no tengo otra solución, llevar en forma exterior un niple de caño rígido, y después poner el buje reducción y el caño de cobre. Con lo cual, desde el codo, pondré, si tengo un codo sobre la pared, pondré otro codo, un niple, y puedo poner otro codo y subir en vertical dentro del artefacto, y conectar con las bujes reducciones, luego de la pieza de terminación que vaya en el niple de gas, no superando esos 50 centímetros. No sé si se entiende, después si no me ponen en el chat, si no quedó claro, pero lo que les quiero decir es que no puedo superar los 50 centímetros del caño de cobre. Eso, si yo tengo la inspección final, y el inspector lo mide, me lo va a rechazar. Entonces, de alguna forma, yo tengo que resolver con cañería empotrada, o con cañería exterior, si termina ya la instalación, está todo tapado y pintado, tendré que resolverlo con cañería rígida, hasta un punto en el que después pueda conectar con el caño de cobre, un tramo menor de 50 centímetros. Puede pasar que encuentre en algún caso, que en vez de ser un caño de cobre, es un caño de aluminio. La verdad que no es muy recomendable. El caño de aluminio es mucho más fácil que se lesione, que se fatigue y que se lastime. Pero bueno, no está permitido. Si está permitido, solamente en el caso de que el artefacto venga incluido, venga incluida esa conexión. Tengamos en cuenta que eso lo vamos a ver cuando veamos el módulo de artefactos, pero todo lo que venga junto con el artefacto en la caja, es porque fue aprobado de esa manera. Quiere decir que si trae una pieza conexión de aluminio, me van a tener que permitir utilizarlo, porque el artefacto fue aprobado con ese elemento para la conexión. No hay ningún problema que yo lo deseche y haga la conexión con el caño de cobre, que es lo más aconsejable, porque el caño de cobre es un material mucho más noble para esa función. Posiblemente sea un tema de costos que me ponen de aluminio, pero bueno, esa es la situación. Bueno, acá hay una imagen. A ver si puedo mostrar con el cursor. Estos son los caños que les decía de hierro con pintura epoxídica, que se conoce como caño epoxi. Bueno, aquí tenemos caños de... Esto viene todo en pulgadas. Tiene media pulgada, tres cuartos, una pulgada, un y cuarto, una y media, dos. Acá se ve uno con la rosca hecha. Aquí tiene la rosca ejecutada. Este que se ve amarillo, acá adentro tiene un latón. Es un latón muy fino. En realidad, eso está planteado como una protección mecánica. Una protección mecánica por si yo pongo un clavo o quiero perforar y me encuentro con eso. La verdad es que es un latón muy fino. Muchas veces sucede que lo terminan perforando accidentalmente porque no es una protección mecánica muy efectiva. Y por fuera tiene un recubrimiento de polietileno que en realidad es lo que le va a dar la continuidad y la estanqueidad a la cañería. En realidad lo que le da el cierre, digamos, para que no tenga pérdidas, si está bien ejecutado, es el polietileno, no el latón. El latón es una protección mecánica. Y acá se ven los caños de cobre. Esto se compra por un día de metro y que solamente se utiliza para conexión del artefacto. En ningún caso es para cañería. Para lo que ya definimos como cañería interna, que es la cañería de nuestra vivienda, va a ser solamente caño epoxi roscado o caño de termofusión. Son los dos tipos de caños que voy a poder utilizar para cañería interna. Bueno, en lo que es el sistema de cañería epoxi vamos a tener una serie de piezas que va a ser lo que nos va a permitir cambiar de dirección o poder derivar. En cada caso yo voy a utilizar una pieza distinta de acuerdo a lo que yo necesite. Bueno, acá por ejemplo tenemos codos y curvas. El codo, la diferencia, el codo es más cerrado. Entonces va a tener como un golpe, que eso es un tema que vamos a ver cuando veamos el método de cálculo. La particularidad que tienen los fluidos, el gas es un fluido, es que en los cambios de dirección tiene como una pérdida de presión. Es como que el fluido pegara y se frenara. Eso es un concepto y un factor que vamos a ver cómo se tiene en cuenta a la hora de dimensionar y que está considerado en el método de cálculo. Entonces el codo es una pieza que tiene una mayor caída de presión cuando el fluido pasa a través de ella y la curva es como más abierta. Este es un codo hembra-hembra, este es un codo macho-hembra y esto es lo mismo. Van a encontrar también que puede ser que tenga alguna reducción. Puede ser que este sea un codo con distintos diámetros de un lado que del otro y que me va a servir como un codo de terminación. Porque yo solamente puedo modificar los diámetros en las derivaciones. Nunca puedo modificar los diámetros en el tramo de cañería. Si yo hago un tramo y tengo un codo, no puedo poner este codo y cambiar el diámetro de la cañería en el mismo tramo. Puedo cambiar solamente cuando tengo una T derivación y derivo a un tramo y ahí reduzco. Pero este puede utilizarse para el caso en que yo ya estoy haciendo un terminal. Yo vengo con la cañería, tengo la llave de paso, tengo la pieza de terminación y a lo mejor vengo con cañería de tres cuartos, pongo la llave de paso de tres cuartos, el codo tres cuartos por media y termino en media porque ya de ahí conecto con una pieza de media directamente al artefacto. Y después hay algunas curvas que vimos antes y codos son los 90 grados. Estas son los 45. La verdad que no se utiliza mucho esto, pero son piezas que están dentro de la existencia. También viene macho hembra y hembra hembra. Bueno, esta es la que recién le decíamos, la T derivación, que también viene con reducción. Generalmente la reducción viene al centro. Vienen estos dos diámetros iguales y este viene un diámetro distinto. Entonces yo voy a poder reducir con un diámetro voy a poder reducir luego de la T derivación. Esta es una pieza cruz que tampoco es tan utilizada, realmente se utiliza mucho más la T derivación. Y después tenemos algunas piezas como cupla a la cupla en realidad es para unir dos tramos de cañería, ¿no? Cuando yo tengo los caños de epóxi, por ejemplo, vienen de 6 metros 40 de largo. Si yo tengo un tirón muy largo, bueno, voy a tener que unirlo a través de cupla porque voy a terminar con el caño con una rosca macho. En otra punta voy a tener otro caño con rosca macho y voy a tener que unirlos con esta pieza que es una cupla de unión. Y estos son bujes de reducción que puede ser este es buje porque es macho y hembra que es lo mismo y este es cupla. Uno es buje, el que viene macho es buje y el que viene hembra a hembra es cupla de reducción. ¿Ven qué? Acá tiene un diámetro mayor y acá tiene un diámetro menor. Y en las terminaciones yo voy a poder obturar la cañería en el codo de terminación con un tapón o si terminé por alguna circunstancia con rosca macho le pondré una tapa. Esta es otra pieza que voy a utilizar en el caso que tenga dos piezas hembra que unir voy a usar una rosca con tuerca o entre rosca. Bueno, hay algunas piezas especiales esas son las piezas como más comunes seguramente muchos de ustedes las conocen que es un codo o una curva una cupla o un buje o cupla de reducción son como las más vistas ¿no? Pero después hay algunas piezas que son especiales y que son propias de gas algunas de ellas también las vamos a encontrar en instalaciones de agua una es la unión doble la unión doble se utiliza para la conexión del artefacto a la cañería interna digo, o sea, yo vengo con la cañería y si conecto por ejemplo una cocina yo una cocina puedo tener el codo de terminación en la pared voy a tener un niple esta pieza otro niple y después y voy a conectar a la conexión de la cocina entonces esta pieza que como se ve acá tiene un asiento cónico y tiene una tuerca de desvinculación me va a permitir desvincular el artefacto cuando yo tengo que sacar la cocina para poder limpiar el lugar o para cambiarla o para hacer un mantenimiento o una reparación esta pieza lo que me va a permitir es desenroscar esta tuerca y desvincular las dos piezas que están asentadas cónicamente esto nunca lleva una pasta fraguante no lleva ni ni detergente glicerina ni ninguna de las pastas fraguantes aprobadas solamente le puedo poner un poquito de grasa como para que siente mejor pero no no lleva pasta fraguante no lleva teflón no se le pone nada de eso está prohibido solamente puedo ponerle un poco de grasa como para que siente mejor y no tenga no tenga pérdida bueno dice el asiento de las uniones dobles debe hallarse limpio al efectuar su ajuste tanto prohibido el uso de pasta fraguante queda así mismo prohibido el uso de uniones dobles en el recorrido de cañería esto es importante esta pieza es como les decía solamente para conectar el artefacto por ejemplo una cocina o un calefón si ustedes ven en algún lugar un calefón generalmente están conectados con estas con estas piezas ustedes van a ver que en la pared tienen el codo tienen un caño que sale en horizontal y luego levantan vertical cerca de la pared va a haber una unión doble puesta así en esta posición y después un nipple que sigue y conecta en la parte de conexión del calefón es aprobado solamente para eso para la conexión de artefactos está prohibido para que yo la ponga en algún sector del recorrido de cañería en algún tramo de cañería no es una pieza que esté aprobada para eso no me lo van a permitir no puedo unir con esto dos tramos de caño en lo que es la cañería interna es solamente para la conexión del artefacto en la parte obviamente externa tanto como decíamos recién puede ser una caldera también una caldera un calefón una cocina siempre va a estar en la parte exterior otra pieza es la que se denomina unión americana o conexión tanque también se la denomina y es una pieza que me va a servir para poder hacer una una derivación en un tramo de cañería existente si yo tengo un caño una cañería existente un caño recto de cañería existente si yo quiero poner una derivación una T derivación ahí no voy a poder hacer porque tengo que roscar para un lado y para el otro la pieza la T por ejemplo si yo quiero poner yo tengo un caño entero y quiero poner esta T cuando lo enrosco para allá como voy a enroscarlo para el otro lado bien entonces voy a usar esta pieza esta pieza yo lo que tengo que hacer es medir lo que me insume en longitud la pieza más la T cortar el caño hacer las roscas roscar la T roscar la unión americana en la otra boca de la T y me va a quedar enfrentada la rosca larga con la rosca de la punta del caño que me queda libre entonces esta esta cupla que viene incorporada va a estar en esta posición como se ve en esta imagen cuando yo enfrento con la rosca del caño que está libre le voy a poner obviamente siempre la pasta fraguante estamos considerando que yo ya le puse la pasta fraguante que voy a enroscar una vez que la se enfrenté esta cupla que la pasé de largo porque tiene una rosca larga la voy a enroscar la mitad de la cupla en el otro caño y luego voy a cerrar el sellado con esta tuerca de ajuste entonces de esa manera voy a poder hacer una derivación para hacer un tramo de cañería en algún sector del recorrido de un tramo de cañería existente esto es medio complicado de explicarlo si no se ve in situ como les decía antes si alguna cosa después de esto no se entiende después me ponen en el chat o lo vemos como se lo puedo explicar pero el concepto es que es una pieza que me va a permitir de hecho es la única pieza que está aprobada porque ahora vamos a ver otra pieza que no está aprobada pero esta es la única pieza que está aprobada para poder derivar en un tramo de cañería existente poner una derivación para alimentar un artefacto nuevo yo quiero hacer un tramo cañería quiero agregar un calefactor en algún sector bueno uso esta pieza hago la derivación de la cañería y voy a llegar para poder alimentar esa boca que va a ser nueva y esta es la tercer pieza de las tres que vimos que decíamos que son casos especiales una es la unión doble otra es la unión americana y esta es la montura de derivación la montura de derivación es una pieza que tiene dos partes que está unida por tornillo y tuerca tiene una goma acá dentro de la parte donde asienta con el caño y acá tiene una rosca acá yo les puse imágenes para que se puedan ver de todos lados esta rosca sería donde yo roscaría el caño que quiero utilizar como derivación y este hueco sería el que iría el que abrazaría el caño existente la cañera existente entonces ¿qué es lo que se hace? se coloca se abre esto es como una mordaza se abre se coloca en el caño se ajustan estas tuercas que tienen provistas y acá en esta imagen ve que tienen un agujero bueno esto lo que hacen es con un taladro hacen un agujero a través de esa perforación que viene en la pieza hasta que perforan el caño existente y luego acá que es el mismo lugar que este roscan el caño para la derivación bueno eso en principio está prohibida esta pieza como tantas cosas que uno no sabe por qué son así está prohibido no se puede utilizar pero alguien lo fabrica y alguien lo vende no lo utilicen porque es peligroso es peligroso porque imagínense que ustedes están agujereando con un taladro un caño de gas y eso el gas va a pasar por esta parte va a ir por el caño pero entre este caño y esta pieza lo único que tengo que impide que pierda gas es esta goma que se ve acá acá tiene una goma negra no sé si alcanzan a verla que es lo que de alguna forma se supone que sellaría como para que no haya pérdida de gas bueno la goma esa en algún momento se va se va a estropear se va a podrir se va a desgastar y esto va a empezar a perder gas esto es una pieza que no está aprobada es peligrosa no la usen nunca y si la encuentran en alguna instalación de alguna modificación que tengan que hacer aconsejen sacarla y hacer la instalación como corresponde la pieza que se usa para hacer una derivación en la que veíamos antes que es esta la unión americana esta es una pieza que haciendo todo el procedimiento como vimos antes es una conexión segura no voy a tener inconveniente ni voy a tener pérdida esta es una pieza en donde me va a quedar una conexión peligrosa y aparte de que es peligrosa voy a estar haciendo algo en forma incorrecta y fuera de la norma bien eso es lo que serían las piezas que me van a permitir cambiar de dirección derivar o conectar como veíamos en los últimos casos vamos a tener luego la llave de paso o la llave de paso son la pieza que me va a permitir cortar el servicio a cada uno de los artefactos acá hay algunos modelos esta generalmente es la que se utiliza para los perefactores esta que tiene una campana redonda generalmente es la que se usa para la cocina o el termotanque o el calefón porque tiene una forma y un asiento que esto queda el borde este de la campana queda asentando sobre el cerámico y esta se utiliza más bien sobre esta campana sobre sobre el revoque para la colocación en comedor o dormitorio de los calefactores obviamente esta llave de paso tienen que ser aprobadas siempre fíjense que tengan algún sello de aprobación de alguna de las entidades autorizadas siempre hablamos que lo que es la creación de gas cada uno de los elementos que utilizamos deben estar aprobados todos todos desde los caños las piezas la llave de paso los artefactos las rejillas todo lo que utilizamos el regulador que va en la planta en el gabinete todo absolutamente todo lo que utilizamos tiene que estar aprobado porque primero que esto es un tema como decíamos el otro día muy delicado el tema del gas y después que va a ser motivo de rechazo si yo pongo algo que no está que no está aprobado voy a tener un rechazo cuando tenga la inflexión todas estas llaves de paso tienen un cuarto de vuelta en un cuarto de vuelta van de cerrado a abierto y de abierto a cerrado y me va a permitir desenroscando bueno acá tienen las campanas pero yo si le saco este tornillo y le saco la manija este cuadrante que tiene acá se desenrosca dentro tiene un resorte que es el que permite el ajuste y si lo sacan va a tener una pieza que es como el medio cuerpo cónica que asienta sobre otra pieza cónica y tiene una posición bueno muchas veces a veces lo que pasa es que estas llaves de paso estuvieron mucho tiempo en acopio y cuando hacen la instalación quizás tengan alguna pequeña pérdida por ahí bueno se soluciona lubricando porque lo que sucede es que al estar tanto tiempo en acopio esa grasa se seca y comienza a perder entonces lo que van a tener que hacer es sacar el tornillo sacar esta manija desenroscar esta pieza que tiene acá el cuadrante sacar el resorte sacar el medio cuerpo que tiene una pieza cónica engrasarla y volver a armar de esa forma van a poder resolverlo no van a tener inconveniente bien este es un tema importante el tema de la ubicación de la llave de paso porque hay algunas particularidades por ejemplo acá se ve la imagen de que la llave de paso está retirada de la línea de la plancha de la cocina no puedo ponerla encima del sector de la plancha de la cocina tiene que estar alejada al menos 30 centímetros de esta proyección y en el caso que hay departamentos que quizás tienen la única pared que da el exterior es esta y quizás acá tienen todo un vidriado y arriba tienen una alacena bueno pueden ponerla encima de la de la cocina con una distancia creo que era 50 centímetros por encima de la plancha como una excepción pero siempre tiene que estar el concepto es que la llave de paso tiene que estar primero es individual de cada artefacto como ya dijimos y después tiene que estar siempre a mano tiene que estar muy accesible porque ante cualquier circunstancia del artefacto yo tengo que rápidamente poder cortar con la llave de paso el el acceso del gas entonces si me dicen una circunstancia que se prendió fuego de la cocina yo lo primero que hago es cerrar la llave de paso entonces bueno ahí ya soluciono en principio el problema de que no siga avanzando por ejemplo el caso de hay un caso puntual que es el caso de los termotanques los termotanques ustedes pueden ponerlo en la cocina en algún rincón organizada o en algún sector de la cocina en algún rincón arriba de una banquina si de acuerdo como hayan diseñado el ambiente de cocina lo pueden poner en un lavadero pero muchas veces por un tema de espacio se pone en un patio interno en el exterior en un patio y generalmente lo que se hace es se le hace una cabina una cabina de mapostería tiene que ser obviamente de material incombustible y dentro de esa cabina o el termotanque por reglamento se le pone una puerta aprobada que es una puerta de chapa con ventilaciones y demás que ya lo vamos a ver y generalmente eso por un tema de seguridad yo le pongo una cerradura o un candado ¿ok? para que llegue eso no no me roben el termotanque eso va a tener algún algún sistema de cierre para que esa puerta no se pueda abrir fácilmente bueno en ese caso la llave de paso va a tener que ir del lado de afuera sobre la mapostería del lateral de ese gabinete pero del lado exterior ¿por qué? porque si yo tengo el termotanque dentro de ese gabinete cerré con una cerradura o con un candado y en alguna situación de urgencia se prendió fuego el termo o algo sucedió y yo no encuentro la llave ¿cómo hago para cortar el servicio? entonces esa llave de paso tiene que ir en ese gabinete del lado de afuera sobre la mapostería para que si yo necesito cortar el servicio de gas de ese termotanque no tengo que poder abrir la puerta directamente desde afuera corto y después bueno busco la llave y veo como resuelvo el tema pero la llave de paso siempre tiene que ir a mano no puede estar o en otro ambiente si yo acá tengo la cocina no puede estar del otro lado en un garage no tiene que estar siempre cerca del artefacto y a mano cosa que yo si tengo una urgencia rápidamente corto el servicio de gas de ese artefacto bueno estas son las herramientas que hoy hablábamos cuando mostrábamos el caño epoxi que tiene unión por roscado esto es lo que se llama una terraja es una pieza que tiene un sistema de crique entonces se va roscando y volviendo y esta pieza que es la que tiene lo que se llaman peines dentro que son los que van haciendo la rosca es la que va haciendo los filetes de la rosca del caño acá se ven estos tres acoples que son los distintos generalmente esto viene con media pulgada tres cuartos pulgada y una pulgada esto tiene un sistema de acople dentro de la pieza esta que es la que tiene el crique así que cuando yo tengo que hacer distintos diámetros aprieto un botón y saco esta pieza completa esta pieza que se ve acá negra y coloco la que corresponde de acuerdo al diámetro con el que tenga que trabajar esto es lo más barato y lo más trabajoso que es la la terraja de mano y que pues me quedan los brazos bastante agotados la otra opción que es un poco más cara es esta es una rosca de la eléctrica acá meto el caño por un lugar tiene la regulación para hacer la profundidad de la rosca el diámetro y demás y enciendo un botón y va avanzando con una manivela que tiene acá en el lateral y va generando la rosca esto es mucho más aliviado para el trabajo pero es un poco más caro la tercera opción es si no tuvieran esta herramienta pueden lo que pasa es que tienen que tener muy preciso las dimensiones de los tramos de caña las casas del gremio le van a hacer las roscas obviamente se las van a cobrar pero ellas en las casas en general hacen roscas lo que pasa es que como les decía van a tener que tener muy preciso eso es muy difícil de saber la dimensión de cada uno de los caños que tienen que utilizar para su instalación bueno esto habíamos dicho que es unión por roscado pero ese roscado tiene que tener un sellar roscas que impida que por ahí se fugue el gas bueno esos sellar roscas son acá se ve algunos son todos selladores aprobados para gas también van a encontrar ahí el sellito que son aprobados para gas bueno acá dice en las conexiones se usará únicamente pasta sellantes u otros elementos autorizados con el gas quedando prohibido el uso de caña movida o pintura se juntarán con teflón o pasta no fraguante aprobada por largas los tapones y las funciones para medidores sujetas a movimiento esto quiere decir que en todo lo que es el recorrido de la cañera yo voy a usar esto que se llama pasta fraguante porque esto tiene un componente que cuando pasa un tiempo se va a endurecer antiguamente bueno y en la actual se sigue utilizando también se usa lo que se llama litargirio y glicerina que son dos componentes que se mezclan se queda algo muy parecido a esto y también tiene un proceso de fragué hoy están estos sellas roscas para gas que ya vienen preparados que es mucho más práctico porque no tengo que hacer esa mezcla está prohibido como decía acá como dice la norma el uso de caña movipintura antiguamente se usaba más bien se usaba en en agua van a encontrar en alguna cañería vieja se le ponía se le enroscaba cáñamo es un hilo este color marrón y se le ponía pintura fáltica que es una pintura negra bueno y eso hacía de sellas roscas eso está prohibido en gas el único que se puede utilizar son o el litargirio y glicerina o estas pastas fraguantes que vienen en pombo que son aprobadas para gas y en los casos en los que yo necesite alguna unión porque esto al fraguar endurece y yo después no puedo mover la pieza porque si no este fisuro este ese sella roscas entonces en el caso en el que tenga que tener algún movimiento por ejemplo en algún en algunos casos en lo que es la planta de regulación donde está el medidor a veces se hace algún lo que se llama una bisagra que son codo y contracodo para poder colocar el medidor cuando tengo dos puntos fijos bueno en esos casos cuando yo necesito por alguna circunstancia que esa pieza tenga un movimiento para poder ajustar la posición no le pongo pasta fraguante ahí me permiten ponerle teflón y grasa teflón bueno es una cinta blanca que viene un rollito que lo habrán visto y la grasa grafitada es una grasa que es una pasta que no van a fraguas es una grasa que queda en ese estado y que esto permite sellar sin que tenga un proceso de frague que me impida poder corregir la posición los tapones lo mismo cuando yo pongo un tapón para taponer el codo de terminación hasta que conecte el artefacto generalmente le pone teflón y un poco de grasa no se le pone pasta fraguante bien el diámetro de la cañería que es una cosa que probablemente ya veamos el módulo que viene tiene depende de algunos aspectos esto tiene que ver con nuestro dimensionado y nosotros lo que vamos a uno de los trabajos que nos toca realizar como profesionales como instaladores es dimensionar esta cañería y para ello vamos a tener que tener en cuenta algunos aspectos un aspecto es el caudal máximo de gas a utilizar o consumir que esto tiene que ver con la cantidad de artefactos que tengo y el consumo que tiene cada artefacto yo tengo un calefactor una cocina y un termotanque que si tengo un calefactor una cocina y una caldera es mucho consumo entonces el consumo total de los artefactos tomando todos los artefactos que están en mi instalación es un aspecto importante que va a determinar los distintos diámetros de la cañería otro aspecto es la longitud y el número de accesorios la longitud tiene que ver con el largo de la cañería cuanto mayor longitud tengo eso de acuerdo a las tablas que después vamos a ver cómo se utilizan voy a ir incrementando el diámetro y otro aspecto es la cantidad de piezas por eso se dice que lo que yo tengo que lograr es que la cañería sea lo más directa posible sin que tenga una gran cantidad de desviaciones si no son necesarias cuanto más directo es menos caída de presión tengo recuerda que hablamos del codo que viene el gas es como que fuera chocando y se fuera frenando bueno cuanto menos codo y menos piezas tengo eso me va a suceder mucho menos y eso va a hacer que mi diámetro no se incremente innecesariamente eso es un concepto que tiene que ver con lo que se llama la longitud equivalente que es parte del proceso dimensionado que vamos a ver este es un concepto que vamos a ver ahí cuando veamos el método de cálculo que es la longitud equivalente que es el equivalente en metros de una pieza que me genera caída de presión dicho así es medio inentendible pero cuando veamos de qué se trata cuando vayamos viendo en el procedimiento de cálculo lo van a entender mejor otro tema es la pérdida de carga emitida a lo largo de la cañería que es lo que hablamos de la caída de presión y otro es el de la densidad de gas lo mismo acuerda que habíamos visto que el gas envasado tiene una capacidad calorífica de 22.500 kilocalorías por hora por metro cúbico perdón y y el gas natural de 9.300 menos de la mitad quiere decir que obviamente la cañería va a tener un dimensionado y un diámetro distinto de acuerdo al tipo de gas que yo utilice bueno acá se ven esto es una imagen obviamente que no se va a alcanzar a ver todo esto pero estas son las dos tablas que básicamente vamos a utilizar cuando hagamos el dimensionado esta tabla que es la tabla número 3 que está en la en la norma está en la nave también tiene acá una primera columna donde están los metros por eso que los metros y el diámetro de la cañería son directamente proporcional cuanto mayor longitud tengo mayor diámetro voy a tener y acá en el encabezado están los distintos diámetros en el cuerpo de la tabla está el valor que es el consumo así que yo voy a entrar por la tabla por la cantidad de metros voy a buscar en ese renglón el consumo y voy a subir hasta el encabezado para ver cuál es el diámetro ese sería el trabajo de búsqueda y la otra tabla que voy a utilizar es esta la tabla número 18 que es lo que decíamos recién yo lo que hago es reemplazar cada una de las piezas por una longitud en metros esto esta tabla lo que me va a permitir es decir bueno cuánto en longitud en metros me implica un codo a 90 grados bueno un codo a 90 grados me implica 30 que es un coeficiente sin unidad por el diámetro ¿si? entonces cada codo que yo tenga me van a generar una ampliación del tramo de cañería esto es en teoría esto es todo teórico de 30 por el diámetro de ese tramo es obviamente expresado en metros ¿no? así que bueno eso son las dos tablas que vamos a utilizar esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el módulo de dimensionado pero las dos tablas que vamos a utilizar para el cálculo de cañería van a ser estas dos estas dos tablas que son las que están en la NAC son exclusivamente para dimensionado de cañería de epoxi para dimensionado de cañería de termofusión se utilizan exclusivamente las tablas que incluyen en el manual técnico de cada una de las marcas recuerda que habíamos dicho ahora pues vamos a ver que hay tres marcas aprobadas para el sistema de termofusión bueno cada una de esas tres marcas tiene un manual técnico y cada uno de esos manuales técnicos tienen sus tablas bueno para trabajar en ese sistema y en esa marca en particular yo voy a tener que utilizar esa marca de caña y esa tabla que está en su manual técnico bueno dentro de la norma yo también voy a tener algunas restricciones con respecto a la ubicación de la cañería por ejemplo cuando la cañería vaya debajo de tierra se colocará como mínimo a una profundidad de 0.30 metros y podrán descansar sobre el terreno cuando la consistencia del mismo lo permita en caso contrario deberán apoyarse sobre un lecho de ladrillos comunes bien asentados en todo su recorrido esto generalmente conviene igual hacerlo yo hago una cama de ladrillos comunes y arriba puedo asentar el caño aunque vaya sobre la tierra incluso muchas veces lo que se hace se hace como una cama de arena y arriba lo cubro con ladrillos comunes también porque eso me va a permitir protegerlo mañana alguien está haciendo sobre todo si fuera caño de transmisión alguien está haciendo jardinería o está plantando algo y cuando pegue con la pala de punta no es lo mismo que se encuentre con el caño que es que se encuentre con un ladrillo y ahí bueno va a tener la evidencia de que debajo hay algo bueno ahí va a tener el cuidado del caso pero bueno ahí tengo que tener eso es uno de los parámetros que el inspector va a controlar cuando vaya a hacer la parcial que del nivel de terreno natural hacia abajo la parte superior del caño no esté a menos de 30 centímetros cuando vaya por un piso un contrapiso una vereda interna ahí no va a tener no hay una una dimensión con que vaya dentro del contrapiso dentro del piso y me queden un par de centímetros como recubrimiento como para que el caño no quede a flor del piso es suficiente no voy a tener ahí una requisitoria si voy a tener que darle una mayor profundidad por ejemplo en el caso en el que cruce una entrada de auto incluso no solamente va a tener que mantener mayor profundidad sino que va a tener que ir lo que se llama encamisado en caño entonces yo si tengo la trotadora va a tener que ir el caño que cruza en forma perpendicular al ingreso del vehículo va a ir a una mayor profundidad y va a ir dentro de un caño que puede ser un caño de PVC de cloaca de 63 o de 50 depende del caño de gas obviamente pero con que quede libre dentro de ese caño va a ser suficiente ¿por qué? porque la idea es que si llega a haber algún movimiento cuando pasa el vehículo esa vibración la absorba ese caño de PVC no el caño de gas el caño de gas en este caso quedaría libre dentro de ese caño de PVC y la vibración o el movimiento lo va a observar justamente ese caño de PVC y no el caño de gas después bueno esto cuando veamos multifamiliar es una referencia que tiene que ver con que en el caso de multifamiliar hay edificios viviendas de varios pisos los caños que no partezcan a una vivienda deben recorrer preferentemente lugares de uso común o sea el de un departamento no tengo que pasarlo por la pared de otro departamento tengo que tratar de hasta que entro a mi departamento llevarlo por un aire luz por un espacio un pasillo por un lugar que sea de uso común no que sea perteneciente a otra de las unidades funcionales bueno y este es un aspecto también importante que tienen que tener en cuenta porque en la inspección parcial también se va se va el inspector va a tomar vista de esto y estas cosas que se tanto después vamos a ver como es el tema de las inspecciones pero en cada inspección es importante ser meticuloso porque cuando a mí me dan el turno para la inspección el inspector viene y verifica lo que tiene que verificar en esa inspección en particular si yo tengo alguna observación o algo que no hice debidamente después de la normativa voy a tener lo que se llama un rechazo y eso va a implicar que yo tenga que corregirlo y generalmente pedir otro turno a veces los turnos depende la la demanda pero en algún momento un turno puede ser quizás 15 días entonces eso me va a retrasar todo 15 días porque si yo pido la parcial y cometí algún error y el inspector me observa algo y tengo que volver a pedir un turno no se va a poder tapar la cañería hasta dentro de 15 días seguiré con otra cosa de la obra pero eso me va a quedar este retrasado hasta que pida el nuevo turno corrija eso que tengo que corregir el inspector venga me lo apruebe y ahí recibe a poder entonces esto como cualquier parte de la obra lo que va a hacer es que el comitente generalmente se moleste por ese retraso y bueno a mí también me va a generar un contratiempo porque va modificando los tiempos también de la obra así que es importante que todo lo que está en la norma y todo lo que vamos a ir viendo lo desarrollen con en detalle y teniendo en cuenta todo lo que se requiere para cada una de las inspecciones para no tener un rechazo que venga el inspector que esté todo bien que firme la planilla y yo sigo con la obra bien uno de esos temas es la protección de las cañerías entonces dicen los tramos de tuberías con algún grado de deterioro incluyendo parte roscada expuesta o pérdida de material de revestimiento deben ser recuperados a su estado original o protegidos con materiales aprobados de conformidad con las características de la instalación la reparación del revestimiento epoxídico de los tubos de acero y sus accesorios deben hacerse mediante pinturas epoxídicas de conformidad con la norma bien esto es en el caso de que la cañería vaya exterior yo la cañería puedo llevarla empotrada por mampostería por contrapiso o por tierra puede ir empotrada o puede ir exterior engrampada después vamos a ver cómo es la forma pero también está aprobado está permitido que pueda ir exterior en la casa que vaya exterior todos los lugares donde se lastimó el caño o donde están las piezas tengo que pintarlo con una pintura epoxídica que es una pintura de dos componentes creo que hay alguna imagen la vamos a ver qué es lo que me va a proteger porque cuál es el caso por ejemplo cuando yo voy a ajustar el caño voy a usar una herramienta que se llama llave stilson que es una llave de fuerza que tiene una mordaza cuando yo agarro el caño con esa mordaza lo voy ajustando esa mordaza va lastimando la capa de pintura epoxídica y en algún caso la va a arrastrar y la va a sacar y va a quedar a la vista el caño de hierro negro que está debajo ese caño se va a terminar oxidando con el tiempo se va a terminar perforando y entonces yo tengo que protegerlo con esta pintura en el caso que vaya exterior o algún otro elemento que ahora vamos a ver en el caso que vaya empotrado no solamente en el caso en el que se lastime el caño que lastime el caño la llave stilson la pintura epoxídica sino en las piezas en el punto de unión entre las piezas y el caño porque si ustedes recuerdan cuando veíamos todo el el roscado de la punta del caño cuando yo ronco la pieza con el sella roscas siempre va a quedar un par de filetes fuera del codo o de la pieza que yo rosqué bueno ese es un punto crítico en donde la humedad o si está debajo de tierra o si está este exterior a la a la a la intemperie con el tiempo eso se va a oxidar va a producir un proceso de oxidación y se va a terminar este perforando y ahí va a tener una pérdida entonces ese punto también tengo que pintarlo y protegerlo con esta pintura epoxídica de los componentes para que no pase esto que les decía en el caso de las cañeras que van enterradas los lugares para proteger son los mismos son los lugares donde se lastimó la pintura epoxídica por uso de la herramienta y las uniones de la pieza con el caño solamente que en ese caso no voy a usar pintura voy a usar unas cintas que son autoadhesivas y termocontraíbles que algunas marcas son densoflex o poliguard son unas cintas que vienen con un aire de protección pero voy enroscando por ejemplo si yo tengo dos tramos de caño en un codo cubro las dos uniones y el codo toda esa parte del codo junto con las dos puntas de los filetes que se ven roscados que quedaron a la vista protejo toda esa parte con esa cinta solapándola lo voy dando vuelta y lo voy a solapando y lo mismo con la parte donde quedó lastimado el caño por uso de las llaves tilson con esa cinta protejo todos los sectores que están sin la pintura epoxídica del caño y que van empotradas o debajo de tierra bueno como dijimos instalaciones áreas es de aplicación la pintura epoxídica bueno en el caso de las cañerías de termofusión cuando van a la intemperie cuando van empotradas o debajo de tierra y demás no llevan ninguna protección porque es un material que no se que no se va a degradar si va en contacto con la tierra si va empotrada pero si va a la a la intemperie si va a la intemperie si porque el gran problema que tiene los los todos los polímeros son los rayos este solares entonces yo voy a tener que proteger toda la cañería con una cinta metálica autodesiva que voy a tener que ir cubriendo el caño y solapando vuelta a vuelta para que la totalidad de la cañería quede protegida en este caso no voy a cubrir solamente los lastimados o las piezas como decíamos antes sino que voy a tener que cubrir con esa cinta aluminizada toda la cañería porque va a ser la única forma de proteger de los rayos solares bueno acá se ven algunas imágenes esta es la que le decía que es la pintura epoxídica de dos componentes mezclo dos partes de los componentes y esto lo aplico en los lugares acá por ejemplo yo tengo esta parte roscada que obviamente está a la vista la parte metálica que tiene la pintura bueno todo eso lo pinto para protegerlo y que no tenga un proceso de oxidación y esta es la cinta que les decía en el caso de los caños que van debajo de tierra ven que vienen rojos de este tipo que tiene una cinta o un cartón que yo lo despego como para que quede expuesta la parte adhesiva y voy rodeando en este caso bueno acá en este caso lo protegieron totalmente acá yo lo que necesito es proteger la pieza y los lugares donde se encuentra con el caño porque ahí seguramente quedan dos o tres filetes de roscado y son los puntos críticos y los lugares donde se haya lastimado la cañería por uso de las herramientas de ajuste bueno y los soportes dice las cañerías no estarán sujetas a tensiones innecesarias provocadas por una instalación inadecuada o gravitar sobre ellas fuerzas ajenas a las mismas se hallarán firmemente aseguradas libres de todo movimiento con este fin y no soportadas a partes estables rígidas y seguras del edificio generalmente en la mayoría de los casos lo voy a fijar a mampostería cuando hayan sujetos a tabiques de madera se atornillan en la carpintería esto puede ser en el caso de algún sistema de construcción en seco si la cañería corría junto a paredes de mampostería será asegurada con grapas perfectamente empotradas en general esto bueno es lo que dice la norma pero lo que va a suceder es que en este distrito le van a exigir solamente un tipo de grampa que se llama grampa margarí que ahora vamos a ver una imagen la grampa margarí es la única que le van a aprobar cuando quieran hacer cañería exterior no ninguna grapa no van a poder usar una grampa medio omega u omega o alguna grampa que vaya empotrada te van a exigir esta grampa esta es lo que se llama esta es la grampa margarí la grampa margarí tiene son como dos omegas unidas por tornillo y tuerca y tienen dos gomas de protección en las dos cunas justamente para donde se ajuste no lastime la pintura expoxílica del caño esto tiene tiene que tener un tarugo y un tornillo entonces yo este tarugo va a ir empotrado en la pared voy a enroscar la grampa en ese tarugo voy a dejar en posición para poder colocar el caño y voy a colocar luego la una exterior voy a atornillar ajustar las dos tuercas de los dos lados y ahí va a quedar fijado el caño eso aproximadamente cada un metro esas grampas bueno ese es el sistema de cañería unida por roscado el otro sistema que habíamos visto que es el que estaba probado es el sistema de unión por termofusión la termofusión es un método de soldadura simple y rápido para unir tubos de polietileno este es un material que en realidad es distinto al tipo de random que tienen los polímeros de los caños de agua es es otro tipo de de a pesar de que hay sistema de termofusión para los dos tipos de caños este es un polímero distinto este es polietileno y se trabaja con una temperatura aproximada entre 270 y 300 grados centígrados esta es la herramienta que es lo que se denomina termofusora es una herramienta eléctrica que tiene una plancha que se dice dentro de esto tiene una resistencia eléctrica que lo que hace es generar calor y transmitirla a esta plancha esta plancha la transmite a estos elementos que son lo que se denominan boquillas esto acá esta plancha tiene un agujero en ese agujero yo paso un tornillo que va a ajustar de un lado una de las piezas de la boquilla que tiene un hueco por donde va a entrar el caño y de la otra del otro lado una pieza por donde va a ir por fuera la pieza entonces esto cuando cuando se termina uniendo si alguien tiene una oportunidad hagan la prueba de una unión cortarla transversalmente con una sierra van a ver que no tiene una línea de unión esto es muy interesante este procedimiento porque es una unión que se produce molecularmente no es que se pegan y yo voy a encontrar una línea de unión entre la pieza y el caño no se genera una unión molecular de los dos elementos por eso que es un sistema tan seguro si está hecho correctamente hay algunas consideraciones que también tienen que ver con la aprobación o desaprobación si las uniones están hechas en forma incorrecta bueno acá se ve alguna imagen en donde muestran el latón que tiene dentro que es la protección mecánica ve que acá no tiene una continuidad total con lo cual lo que le da la estanqueidad y la continuidad de la estanqueidad es el polietileno no el metal que está dentro del latón el latón la función que cumple es la de protección mecánica para que si en algún momento alguien quiere poner un clavo o un tornillo en la pared y se encuentra con algo que lo limite se encuentre con este con este latón y que no sea un plástico que perfora directamente porque esto fíjense que en el caso de los caños de agua no tiene esta protección caño de agua polímero por fuera y por dentro pero bueno en ese caso yo hago un agujero lo sumo necesitaron un chorro de agua acá para que aprobaran estos sistemas tuvieron que incorporar esta protección mecánica justamente por tratarse de gas bueno vamos a ver algunas de las piezas básicamente son piezas muy similares a las que vimos en el caso de cañería roscada solo que en este caso son algunas de termofusión y ahora vamos a ver algunas que tienen parte del sistema de rosca este es un cuadro 90 un cuadro 45 grados una T de evasión una cupla estos son puja y reducción esta es una pieza que es una pieza uníple de unión que después cuando veamos alguna particularidad del sistema de unión les voy a explicar para que se utiliza bueno y estos son los codos de fusión con insertos este es con inserto hembra este es con inserto macho estos son codos estos son tubos tubo inserto macho y tubo con inserto hembra entonces piden el comercio tubo de 20 por media con inserto macho o tubo de 20 por media con inserto hembra ¿por qué 20? porque se acuerdan que decíamos que en el caso de los caños de roscado viene todo en pulgadas media pulgada tres cuartos pulgadas una pulgada unicuarto en lo que es termofusión viene todo en milímetros viene 20 25 32 todo en milímetros la parte de fusión y la parte de roscado como tengo que adaptarme al sistema de roscado viene en pulgadas entonces cuando yo tengo que pedir en el comercio por ejemplo esta pieza es un tubo 20 obviamente de fusión por media media es la parte roscada con inserto macho esta es 20 obviamente la parte de fusión por media porque la parte roscada es media con inserto hembra y esto son las piezas que se utilizan obviamente para la parte de terminación ya esto es lo que utilizo en el terminal ya cuando voy a dejar la conexión para conectar al artefacto en el resto de la cañería yo obviamente voy a ir todo con termofusión esto se utiliza solamente en los terminales la llave de paso el sistema muy similar a las otras son llaves de un cuarto de vuelta con la particularidad que solamente una de las marcas que es Bantec son similares a las que vimos de broncería que se pueden desarmar para poder lubricar las otras dos marcas son llaves de paso estancas quiere decir que no no puedo desarmarlas bueno y acá es una breve reseña de cómo es el procedimiento para hacer una termofusión de cañería de gas siempre lo que aconsejan es esto trabajar en forma muy ordenada y muy limpia porque cualquier impureza que pueda quedar dentro de la fusión puede hacer que no quede en forma correcta que sea motivo de rechazo entonces el primer paso es limpiar las boquillas de termofusor en caliente con un papel tipo tizue y alcohol común y verificar su correcto ajuste a la plancha la plancha es esta parte recuerden que habíamos dicho que tiene un tornillo en la tuerca que yo tengo que ajustarlo para que la continuidad del calor entre la plancha y la boquilla sea la correcta si esto está flojo quizás las temperaturas en la boquilla no sean la misma que en la plancha y la fusión no va a salir en forma correcta el segundo paso es cortar el tubo en forma perpendicular con un cortatubo hay una pieza que se va ajustando se va girando tiene una rueda que va cortando corta el politeleno y luego corta la protección mecánica que tiene dentro del latón esto lo puedo hacer con esta pieza es una pieza un poco cara pero es un cortatubos es muy práctico lo puedo cortar con una sierra aconseja no cortar con la moladora porque eso va a quemar el latón que tiene dentro por la temperatura que genera el disco de corte de la moladora no está aconsejado usar la moladora solamente esta herramienta o un arco de sierra bueno acá está el arco de sierra el cuarto paso es con una lima quitar todas las rebabas que genere luego de que hice el corte limpio la punta del tubo y el interior del accesorio con un papel tisué humedecido en alcohol la parte exterior del tubo del caño y la parte interior de la pieza que son los dos lugares donde se van a fusionar entonces simultáneamente introduzco el tubo y el accesorio en las boquillas en forma perpendicular a la plancha como muestra acá la imagen con las flechitas venga que tiene una hendidura la boquilla eso me va a indicar hasta donde tiene que entrar el caño porque hay una tabla a la cual vamos a ver que me indica la profundidad yo no puedo ponerlo lo que a mí se me ocurra tiene de acuerdo al diámetro hay una tabla que indica qué profundidad tiene que entrar el caño en la boquilla que es lo que después va a entrar en la pieza cuando haga la fusión bueno acá explica dice para calentar los tubos de 20 y 25 milímetros que sería no nominalmente pero sí comercialmente equivalente a media y tres cuartos se utilizan boquillas hembra con ranuras en estos casos la introducción de los tubos en sus respectivas boquillas debe llegar hasta el borde de la ventana esa ranura que habíamos visto y la distancia entre la entrada de la boquilla y el borde de la ranura es igual a la distancia de inserción correcta del tubo en el interior del accesorio justo lo que explicamos antes se retira luego el tubo y el accesorio al cumplirse los tiempos mínimos de calentamiento que se indica en la tabla inmediatamente después de sacarlo del termosor se debe introducir rápidamente el tubo en el accesorio se frena cuando el tubo se junta con los dos anillos que se forman con el corrimiento del politileno y se deja reposar un tiempo que también está tabulado esto que se ve acá son dos anillos que se generan cuando se produce el corrimiento al material uno del lado del caño y otro del lado de la pieza y eso es uno de los elementos que va a verificar el inspector cuando haga la inspección intermedia la inspección parcial si eso no está correcto quiere decir que el material no tuvo ese corrimiento y que la fusión no es la correcta va a ser una unión rechazada esa pieza que veíamos antes esta es una pieza aprobada que me permite por ejemplo si yo tengo varias piezas y tengo que dejar un como dice la norma un diámetro entre pieza y pieza para que se pueda ver ese doble anillado de los dos lados y tengo en algún sector de la instalación una terminación cuando entro para desde el exterior a un muro para poder terminar la conexión de un artefacto a veces me pasa que por ahí tengo que hacer algunas vueltas que tengo dos o tres piezas si en cada una de esas sectores entre pieza y pieza tengo que dejar un diámetro se me va a hacer un tramo de cañería medio complicado para poder empotrar esta pieza lo que hace es permitirme no tener que dejar ese nipple con una medida de un diámetro entre pieza y pieza que justamente ese ese nipple lo que hace es permitir visualizar el doble anillado de la fusión de un lado y del otro para saber que estuvieron hechas correctamente bueno con esta pieza yo voy a poder como dice una pista que está probada para eso unir las dos piezas sin la distancia que me requieren para que no se me haga una cosa tan extensa en el tramo que tengo que armar ¿sí? para eso es esa pieza bueno y ahí explicaba lo que es los tiempos de fusión y los tiempos que yo tengo que dejarlo para que se enfriara totalmente porque si lo muevo puedo modificar la fusión lo que tengo que hacer es utilizar estas tablas esta tabla me va a permitir saber más allá de la ventanita que yo tenía en la boquilla qué profundidad tengo que utilizar en la unión de acuerdo al diámetro entonces si yo por ejemplo tuve una boquilla que no tiene la ranura o no todas la traen lo que hago es medir desde el borde lo que necesito 12 milímetros 13, 14, 16 de acuerdo al diámetro que estoy trabajando lo marco con una lapicera y voy a introducir el caño en la boquilla hasta que llega esa marca que hice eso es una de las tablas que tengo que respetar la otra es esta que tiene que ver con los tiempos de acuerdo al diámetro del caño tengo un tiempo mínimo de calentamiento tiempo mínimo de calentamiento que es cuánto tiempo dejo dentro de las boquillas una vez que termine de introducir lo que correspondía el tiempo de intervalo máximo para el ocople a que yo saco coloco y dejo en posición y qué tiempo de enfriamiento tengo que dejar sin mover fíjese que estos son segundos acá ya habla de minutos acá tengo en 5 segundos para un caño de 20 saqué hice la fusión saqué de la boquilla coloqué en posición una vez que se calentaron la pieza y el caño y tengo que dejarlo dos minutos para que eso se enfríe sin moverlo de su posición para que no pueda haber un corrimiento por estas son las tablas como les decía cada manual tiene su tabla cada marca tiene su su manual técnico y su tabla dentro del manual eso tenemos que hacerlo de esa manera acá un poquito lo que hablábamos antes de la protección cuando hablamos de los caños que van de polietileno de termofusión que van al exterior ven que tengo que protegerlos en su totalidad esta es la cinta aluminizada que les decía que se va colocando en forma helicoidal y se pone poniéndola que quede cubierta totalmente y acá yo le puse una imagen que me parece interesante porque el consejo es el siguiente ustedes nosotros como arquitectos somos matriculados de primera categoría vamos a Camusi y con nuestro título de arquitecto podemos matricularnos nos van a dar este carnet que es este color blanco y azul o celeste que nos va a permitir ejecutar instalaciones en cañería roscada para hacer las de termofusión voy a tener que hacer una capacitación en cada una de las tres empresas o capacitaciones cortas que generalmente se dan con el centro de constructores o con alguna entidad pero son tres capacitaciones distintas en general son muy similares porque el procedimiento que yo les mostré recién es el mismo para las tres pero bueno cada empresa le exige su capacitación para darle este carnet el consejo es que tengan estos cuatro carnet porque lo que sucede es que cuando ustedes vayan a presentar el proyecto en Camusi van a tener que poner el carnet en una cajita que es el turno y ahí lo llaman y van a tener que poner el carnet correspondiente al tipo de cañería que pusieron en la documentación que llevar sea plano planillas y demás entonces si ustedes y a veces esto no depende de nuestra elección quizás el comitente dice mira justo en un comercio encontré una oferta de fusio gas y compré esa cañería bueno si yo no tengo este carnet no puedo firmar esa instalación entonces yo tampoco voy a poder exigirle al comitente decirle mira no compras y gas porque yo es el único carnet que tengo porque a lo mejor encontró una promo o encontró algún precio que le convenía más y compró otra marca entonces el consejo es que puedan tener los cuatro carnet para que entre cualquier circunstancia siempre estén cubiertos de poder hacer la instalación y no tengan inconveniente en ese sentido porque ya como les digo hay una cajita en Camus y que ustedes cuando van a presentar hicieron una instalación y la calcularon con con sigas bueno van a tener que ir con el carnet de sigas y poner en la cajita bueno y quedan las dos últimas y ya los libero cuando tengamos las inspecciones que después vamos a ver en cuál de ellas esto es una de las cosas más importantes que son las pruebas las pruebas una de las pruebas es la prueba de hermeticidad la prueba de hermeticidad es una prueba que con un manómetro como se ve acá en la imagen voy a colocarlo voy a inflar aire en la cañería y esta aguja va a tener que quedar en 200 gramos que es 10 veces más que la presión nominal que yo tengo en la cañería interna recuerden que habíamos dicho que teníamos 20 gramos bueno en 200 gramos voy a tener que probar con las llaves de paso cerradas o sea la cañería interna solamente sin las conexiones y los artefactos durante 15 minutos esa aguja no tiene que bajar si esa aguja baja quiere decir que en algún lugar de la instalación está habiendo una pérdida una fuga de gas bueno esta prueba me la van a pedir en la final obviamente yo la voy a la voy a hacer antes de tapar todas las cañerías ¿si? la voy a hacer antes de tapar todas las cañerías para ver si está todo bien bueno pero es una de las inspecciones que voy a tener una de las pruebas que voy a tener que hacer que es la que se denomina de hermiticidad y voy a tener que hacerla a 200 gramos con llave de paso cerrada y a 100 gramos con llave de paso abierta cada una aproximadamente 15 minutos si eso la aguja no baja quiere decir que no hay ninguna pérdida tanto en cañería como en llave de paso robinetes o conexiones a los artefactos y la otra prueba es la que tiene que ver con los las cañerías de salidas de gases residuos de la combustión ¿si? vamos a ver uno de los módulos es justamente eso pero es lo que permite la salida de monóxido de carbono de los gases residuos producto de la combustión bueno ahí van a hacer poner un fumígeno en la parte de la salida del artefacto y el inspector va a verificar que en la salida del sombrero al exterior salga ese humo y que me indique que hay una continuidad en esa cañería para que los gases efectivamente desde el artefacto salgan al exterior voy a hacer una imagen de cómo es el manómetro con la llave de paso yo lo voy a colocar de esta manera acá voy a conectar el aire con un inflador y voy a dar aire cuando llegue a los 200 gramos cierro la llave de paso para que no se me escape el aire y voy a tener que dejarlo 15 minutos para verificar que no tenga caída de presión bueno y acá explica un poquito lo que decíamos recién 200 gramos con cañería de cañería interna con llave de paso cerrada durante 15 minutos y 50 gramos con llave de paso abierta para verificar las conexiones y los robinetes de los artefactos obviamente los artefactos con los comandos cerrados ¿no? hasta ahí llegamos gente no sé si nos extendimos un poquito disculpen si se hizo largo estas son las particularidades que tienen que ver con lo que es cañería interna ¿sí? los tipos de cañería esto es lo que tiene que ver con la norma de la ejecución de la cañería interna ya la clase que viene el módulo que viene empezaremos a a profundizar un poquito más en lo que es cañería y a generalmente seguramente al modificar esto que les decía del trabajo práctico empecemos a ver algo de lo que es el método de cálculo de cañería interna no sé si de esto que vimos hoy les quedó alguna duda que quieran que veamos o si hay alguna consulta que quieran hacer no sé si Diego anda por ahí sí Juan ¿cómo va Diego? ¿cómo va? no yo no más allá de las preguntas les quería recordar que el jueves que viene la vamos a saltear la clase porque jueves y viernes es la preliminar del distrito 9 eso estaba anunciado ya en el curso pero para recordarlo bueno quedó todo grabado como les dijo Juan están en la plataforma aula 9 los que se inscribieron pueden acceder y si no se inscriben entrando a la plataforma y acceden a este video y a todos los que va a haber posteriormente no sé Juan si vos vas a subir algún archivo en PDF también me los pasás y los colgamos ahí sí, sí te puedo pasar los PowerPoint con los que fui trabajando si les puede servir como para material de consulta no hay problema yo después te los paso para que la gente pueda consultarlos y bueno y siempre a disposición para cualquier consulta de los temas que vamos viendo bien ya tomamos asistencia grabamos el chat y sacamos fotos de las pantallas así que estamos siguiendo también la asistencia bien, bien muy bien algunos se nos fueron hoy pero bueno quizás la próxima vuelva sí, sí hay que alentar lo que vuelvan este es un tema yo sé que como decía al principio digo este es como un tema más duro si se quiere y el arquitecto general es más propenso a todo lo que tiene que ver con lo artístico y la parte de diseño la parte se entiende eso que esto por ahí es lo que más cuesta un poco por eso durante la carrera siempre estamos complicados con matemáticas con lo que tiene que ver con lo más duro pero es un tema importante es un tema importante porque nosotros firmamos una obra somos responsables y el tema del gas tanto sea el gas como el monóxido lamentablemente todos los años vemos accidentes y lamentablemente fallecimientos con lo cual es un tema delicado es un tema delicado y más allá de que ustedes tienen en su incumbencia la posibilidad de matricularse como primera categoría estas charlas estos cursos que genera el colegio de arquitectos me parece que permite capacitarse y profundizar un poquito en este tema y tener una idea de vuelta como para poder por alguna duda que puedan tener y que no tengan que tener algún dolor de cabeza cuando haya alguna obra que incluya alteración de gas yo coincido con vos el tema técnico constructivo ingeniería lo duro siempre fue reacio pero uno va viendo que el arquitecto o las arquitectas van tomando cada vez más conciencia y bueno la asistencia a estos cursos el de hormigón que se está haciendo también da la pauta del interés eso está buenísimo está buenísimo tomar conciencia está bárbaro seguiremos insistiendo bueno Juan si no hay preguntas yo tenía yo tenía una pregunta ¿cómo andan? Pablo ¿cómo estás? bien es una curiosidad que siempre tengo ¿por qué tienen vencimiento las piezas y los caños de termofusión? bueno eso tiene que ver con un cálculo que hacen si usted por ejemplo guarda una pieza o un caño bajo techo no se va a degradar en mucho tiempo no va a tener una posibilidad de degradarse pero ¿cuál es el concepto? ellos estiman que ese material queda estivado al intemperie un determinado tiempo y como lo que hablamos antes que los rayos solares atacan los polímeros por eso que ellos estiman un tiempo de vencimiento por si ese material que usted está utilizando estuvo al intemperie ¿sí? tiene que ver con eso tiene que ver con básicamente con los rayos ultravioleta y con la exposición y con el estiva en el exterior si si yo lo tuviera eh guardado bajo techo no tendría ningún inconveniente pero desde lo legal ellos tienen que asegurarse que si eso estuvo en el exterior estivado a la expuesto a los rayos eh tiene que ver por eso darle una fecha de vencimiento esa fecha de vencimiento tiene que ver con la primera inspección que es la parcial una vez que este por eso que cuando yo hago la instalación tiene que dar la vista la fecha de vencimiento que tiene que dar la vista porque el inspector es uno de los aspectos que va a verificar pero una vez que ya eso está verificado por el inspector ahí ya el vencimiento se corta una vez que está colocado y este y verificado por el inspector ahí ya no hay no hay problema no sé si queda claro por eso que los caños de evolución no no pueden quedar al exterior ¿no? no pueden quedar no pueden quedar pero bueno las empresas lo que hacen es tener ese vencimiento presuponiendo que en algún caso puedan quedar al exterior y se han atacado por lo que por eso le ponen un tiempo de vencimiento eso es importante que ustedes hagan la compra verifiquen si le venden un caño que tiene que se vence dentro de dos o tres meses le digan no no cambiámelo dame uno que tenga después ustedes van a estar ajustados con la fecha de las inspecciones cambiámelo dame uno que tenga un año eso es una cosa que tienen que controlar porque si cuando va el inspector a hacer la parcial está vencido es un rechazo van a tener que hacer la instalación de nuevo pero tengan cuidado con el tema de la fecha y tengan un margen importante de decir bueno de acuerdo a como va en el avance de la obra ustedes ustedes lo sabrán pero tómense un margen para no estar ajustados y tener un dolor de cabeza en ese sentido esa fecha en todas las piezas tiene que quedar a la vista si si porque es uno de los aspectos que verifica el inspector entonces tengo que dejar el caño en las piezas ir colocándola de manera pero así Pablo siempre conviene que quede a la vista para evitar tener que andar rompiendo que pongo un espejito de atrás del inspector y pueda verificar esas cosas son tediosas y generan rigidez entonces si yo a quien me hace la instalación le puntualizo que me deje todos los caños todas las piezas que se vea fácilmente la fecha me debe evitar ese inconveniente perfecto gracias no por nada Pablo llevo una pregunta estuve escuchando todas las explicaciones y si he escuchado solamente que hablan de dos materiales en algún momento se permitían las instalaciones nuevas aéreas exteriores en caño galvanizado eso ya no corre no el caño galvanizado ya ya no se permite solamente caño epoxi o caño de sistema unido por termofusión bien no por favor por nada Gustavo Miguel una consulta que es un poco una curiosidad porque los instaladores en general son tan reacios a usar piezas a 45 grados o curvas que harían más leve la caída de presión por cambio de dirección generalmente usan todos si yo creo que debe ser porque este llevo un trabajo extra proyectar ese ángulo y que me llegue justo a donde yo quiero llegar que no se me vaya para un lado o para el otro yo con el codo 90 voy hasta la pared doblo ese que voy a 90 llegadito a la pared o en la canaleta que ya preparé ahora si tengo 45 grados tengo que andar marcando 45 grados en la obra y trasladar ese ángulo que me llegue cuando llegue con esa derivación al punto que necesito supongo que debe ser por eso pero es cierto lo que decís Miguel obviamente esa pieza 45 me genera una caída de presión mucho menor que una de 90 y quizás hasta tengo un tramo más corto porque corto camino pero si es cierto los instaladores como que son reajos a utilizarlos supongo que debe ser por eso también tenés más fusiones ¿no? tenés más fusiones claro tenés más fusiones más tramo de caño lo que dice Miguel es cierto me ahorro caída de presión longitud de cañería fusión pieza pero yo supongo que debe ser porque lleva un laburo extra de tener que andar verificando y calculando con el ángulo a donde llego me he peleado con algún gasista por eso no hay que pelear hay que hay que eso es un error pelearse con el gasista no no es una forma metafórica de decir no pero es que hay que darle yo creo que hay que darle una herramienta decirle mirá vos podés hacerlo de esta manera marcas así una escuadra tirás me dice acá así tirás entonces esto te va a resultar porque si el tiempo yo lo convenzo de que para él es menos laburo tiene que ganar el deter menos y tiene que laburar menos lo va a terminar haciendo yo tengo que convencerlo a él que para él es beneficioso por ahí si lo podríamos replantear nosotros le llevas el plano de replanteo hecho y también tiene excusa es que he terminado haciendo eso ¿45 nados? ¿Cómo Miguel? he terminado haciendo eso claro eso es una buena una buena opción si porque en la computadora es muy fácil tiene los 45 grados y sé dónde llego si tengo bien acotada las medidas de la de la obra lo resuelvo fácilmente si pero es una buena opción bueno Juan y a los presentes gracias nos vemos entonces en dos jueves bueno quedamos así Diego nos vemos en dos jueves gente un gusto gracias nos vemos en dos jueves chau chau un abrazo chau 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 chau